En el Caipa, en este sitio de encuentro para darle alegría a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Aquí esto es como que puede ser un gran abrazo de madres, de padres, de amigos, de toda la gente que tiene la capacidad de dar amor. Y este es ese encuentro donde vienen los niños, vienen nuestras niñas, vienen nuestros jóvenes, en busca de una atención, y donde está la gente con toda la capacidad y con todo ese corazón. Un gran esfuerzo de nuestro compañero y hermano Sergio Hernández, quien más es un hombre entregado a la comunidad que Sergio Hernández. Y toda esta raza, la red de articulación y el curso socialista, creada por nuestro comandante Hugo Rafael Célez Rías, y bueno, con todo ese impulso que le ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en todo este esfuerzo que hace por brindarle bienestar a nuestro pueblo.